Están bienvenidos a mi último video de YouTube Si, mi último video de YouTube Porque, pues, la verdad es que esto fue algo muy triste que me pegó mucho Y bajamos de suscriptores Volvemos a tener 9 suscriptores La verdad es que es algo que me dolió mucho cuando lo vi Y ya no sé si pueda volver a subir Si pueda volver a esforzarme tanto para volver a subir Es algo que, nomás de pensarlo Se me hace que es imposible, gente Por lo que ya lo estuve pensando un buen rato Y me temo que me voy a retirar de YouTube No sé si por un tiempo O para siempre Todavía no lo sé Pero, pues, es lo que he decidido El retirarme de YouTube Por un retirarme de YouTube Por fecha indefinida Así que yo creo que este sería mi último video Por lo que no vamos a terminar la serie de Super Mario World Y tal vez si volvemos a llegar a los 10 suscriptores Tal vez las lleguemos a terminar Pero por ahorita este va a ser mi último video, gente En la serie de GTA San Andreas Puede que suba un video mañana nada más Y ya Pero, bueno Yo creo que este va a ser ya mi último video Y puede que nomás suba una GTA San Andreas Apocalypse Y ya Por lo que sí Los planes de alguna segunda temporada De GTA San Andreas Apocalypse Quedan Quedan cancelados Ya eso ya quedó cancelado Fue como un sueño Así que, bueno, gente Bueno, gente Espero que se ha gustado Y nos vemos En algún futuro ¡Gracias!